Mi nombre es Ricardo Segovia aquí, soy director de comunicación corporativa de Grupo Costa Med y Turismo Médico. Nos hemos dedicado en los últimos 10 años al tema del turismo médico de manera muy importante, ya que creemos que es una de las actividades que van a traer mayor derrama al país por la calidad, el precio y la cantidad de servicios que ofrecemos. Y pues qué mejor que el diánguez turístico para ofrecer los servicios y también hacer alianzas estratégicas para atraer más turismo médico, no solamente a Quintana Roo, sino a todo el país. En Quintana Roo tenemos Majahual, Tulum, Brea del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos y Caracol. En realidad son cinco hospitales en el país que tienen la certificación de Joint Commission International, que es una de las certificaciones más duras a nivel internacional, si no es que es la más dura. También tenemos el Consejo Mexicano de Saludidad y finalmente la de Turismo Médico de México. Lo importante de estas certificaciones es que nos dan un eje rector de cómo se debe mantener no solamente la calidad, sino también la calidez con la que se dan los servicios, de tal manera que sea todo un éxito la experiencia de tener un servicio médico en México, no solamente para el turista, sino también para nuestros grupos locales. Trauma, que sería todo el tema de las fracturas. También tenemos temas cardíacos, que eso ha sucedido con el tiempo. Obviamente la parte de la cintia plástica, que también está en auge, está sucediendo. Y finalmente temas que tienen que ver con células madre. Las células madre se pueden usar para muchos temas, pero principalmente en este momento están revirtiendo diabetes, están ayudando a temas en fin de cosa, y también están ayudando a temas de rejuvenecimiento. Creo que seguiremos con el tema de trauma. Me faltó uno muy importante, que es la cirugía bariátrica, que es esta cirugía que ayuda a las personas a bajar de peso y a controlarlo, que a través del peso nos hemos dado cuenta con el paso de los años, que es un gran factor para otras enfermedades. Y hay personas que por una u otra razón, de manera natural o causada, llegan a tener grandes problemas y que bajan su calidad de vida y obviamente su esperanza de vida. Entonces, la cirugía bariátrica creo que es una de las primeras que va a detonar, que ya está detonando y que va a tener más crecimiento. Luego está la de trauma, porque muchas veces, reitero, los tiempos de espera son muy largos en Canadá y en algunos casos, y hay la parte plástica, porque la parte plástica se lleva al tema de cómo te sientes, cómo quieres proyectarte con una persona en la sociedad, y eso creo que todo el mundo tiene derecho a explorarlo y a hacer. Pueden entrar a nuestro portal, que es www.centromédico.com.mx o www.costamed.com.mx, que ese es el nombre de nuestro grupo, Costamed, y es costamed.com.mx. Todos aquellos que estén interesados en entrar al turismo médico, no solamente estamos, nosotros queremos más participantes. El turismo médico, se explica muy rápido, es el elemento médico que está hecho, lo que importa es la cadena de valor, porque esa gente tiene que viajar, tiene que dormir, tiene que disfrutar y tiene que transportarse. Entonces, hay una gran cantidad de participantes que pueden entrar en esto y que deje una derrama total. Gracias.